Realizaremos nuestra jornada importante de rueda de negocios. En este buscamos que los pequeños y medianos productores puedan contribuir a generar una economía circular importante para los vallecaucanos, donde sus productos lleguen a la mesa de nuestras instituciones educativas para nuestros niños y niñas adolescentes, lleguen a las mesas de los hogares de adultos mayores, lleguen a las mesas de los hospitales públicos, entre otras entidades públicas que contraten con ellos y puedan generar una economía circular. La invitación es que mañana estén ustedes presentes, generando un proceso articulado entre múltiples entidades y hagan parte de ella. No se la pierdan porque es aquí donde ustedes como pequeños productores y medianos productores pueden generar todo tipo de cambios y fortalecer la seguridad alimentaria del Vallecaucanos. Esta rueda de negocio representa una oportunidad invaluable para que los productores locales amplíen su alcance y colaboren con las instituciones públicas del Valle del Cauca. El evento busca fortalecer la economía regional y fomentar la participación activa de los pequeños y medianos productores en la provisión de bienes y servicios a nivel local.